¿Jailene tiene mala mano? Aparece Anuel más acabado que nunca. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ginny Gómez y bienvenidos a Feedback. Desde que se anunció la relación de Anuel y Jailene, muchos están en contra de la relación y de la dominicana, teniendo en cuenta que no solamente desde que Anuel está con ella se ha vuelto más grosero, sino que ella misma incluso ha comentado malas cosas o le ha enviado indirectas a Karol G. Pero lo que ha dejado más sin palabras a todos los fanáticos de la pareja es el físico de Anuel, que ahora apareció en una historia con la cara demasiado delgada. Obviamente, en los comentarios se lee que Jailene es la culpable, pues sería la mala mano de ella que lo tiene tan acabado que hasta lo llevó al matrimonio con tan solo unos meses de relación. Por ahora, ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado al respecto, pero la verdad no creemos que pase mucho tiempo para que lo hagan, teniendo en cuenta que los dos son bastante explosivos cuando los critican. Además de eso, algunos se han atrevido a comparar al cantante cuando estaba con Karol G, en donde se veía más feliz y por lo menos con mejor semblante. ¿Tú notas la diferencia? Déjanos en los comentarios tu opinión, nos encanta leerlos. Recuerda, si quieres conocer todo sobre el entretenimiento y el mundo de los famosos, síguenos ahora mismo en todas nuestras redes sociales y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Feedback. Chao, chao. 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 ¡Gracias!